La música continúa en Miskitati, es un privilegio para nosotros presentar en nuestro escenario a dos grandes de nuestra música yacuchana, el maestro Julio Humala y Chano Díaz, con un contrapunto de Guaynos Cusqueños. La música continúa en Miskitati 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 Fuertes aplausos por favor para los maestros, Dios mío, qué honor para Miskitati tener aquí a Julio Humala. Chano Díaz, muchas gracias por venir Julito, los charangos, realmente escuchar es maravilloso y qué mejor ejecutado por ustedes. ¿Cómo estás Chano? Muy contentos, con ganas de invitarte, invitar a todo el Perú en realidad a este primer congreso internacional de charango en Ayacucho, los días primeros, segundo y tercero de julio en Huamanga, mi tierra. Perfecto, estamos en un primer encuentro de charangos en Huamanga. El primer festival internacional, el primer festival internacional, y lo interesante es que participan varios países de Latinoamérica. Este instrumento se ha difundido bastante en el mundo, felizmente. Vienen de Colombia, de Argentina, vienen de Bolivia, vienen de Chile, de México están por asegurar, pero lo singular es que el escenario va a ser Ayacucho, el teatro municipal, entrada es libre. De modo que los vamos a esperar los días 1, 2 y 3 de julio. Y gracias a la Municipalidad de Ayacucho por organizar este evento, y qué bueno realmente que este instrumento maravilloso como es el charango se haga conocer y que nuestras nuevas generaciones también, pues Julito, se enamoren de este instrumento, como lo han hecho ustedes. Es increíble la vocación que tienen los jóvenes por este instrumento, como digo, no solo en el Perú. Pero en esto está participando activamente el Dircetur, estos amigos que se han puesto la camiseta y nos están dando el apoyo. La Municipalidad ya lo dijiste, la Asociación Guitarras y Voces de América es una asociación que integramos varios intérpretes de guitarra y de charango. Y además el apoyo de mucha gente que solidariamente está abriendo este espacio. Estamos en momentos tan importantes de hacer conocer nuestra música, que nuestras autoridades también se pongan la camiseta y apoyen a nuestro folclor, porque es lo nuestro, si nosotros no amamos y no nos sentimos orgullosos de lo que tenemos en el Perú, imagínense qué va a ser. Estamos en momentos especiales y no se olviden este 1, 2 y 3 de julio en Huamanga, el primer festival internacional del charango. Y queremos agradecer a Felipe Calderón también que nos acompaña, gracias Felipe. Gracias Felipe. Por regalarnos, de verdad, hemos disfrutado todo el Perú, seguramente, el dúo de charangos. Así es. Con música cusqueña y ahora nos van a regalar nuestra música yacuchana, Julito. El primer tema, un homenaje a Cusco en esta semana jubilada. Y el segundo tema, lo nuestro, con Chano somos yacuchanos y queremos un contrapunto. Un contrapunto de voces, Chano. Gracias. Y lo que se va a repetir también en Huamanga, así que todos invitados. Gracias a ustedes por venir a Miskitaki, sigamos disfrutando de Julio Humala y nuestro Chano Díaz. Adelante. Lloraré en silencio negro, hecho pedazos de amores. Al leer tu última carta, donde me dices ya no te quiero, donde me dices ya no te quiero. ¿Cuántas veces yo te he dicho, flor de romero, sepárate de mi lado? Zambita, canela, corazón de almendra. Zambita, canela, corazón de almendra. Negra del alma, negra de mi vida, negra del alma, negra de mi vida. Júrame la herida, júrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. Júrame la herida que me has abierto dentro de mi pecho. En una copita de oro veneno me diste, en una copita de oro veneno me diste. Es perla ingrata, ese veneno no mata. Es perla ingrata, ese veneno no mata. Ay cariño todavía, ay cariño todavía, mañana cuando me vaya como será, pasado cuando me ausente como será. Ay cariño todavía, mañana cuando me vaya como será, pasado cuando me ausente como será. Ay cariño todavía, mañana cuando me vaya como será. Ay cariño todavía, mañana cuando me vaya como será.